Juan Flores nació en 1964 y debutó en el Olympia en 1985, llegó al Santos de la Primera División de México para la temporada de 1989-1990 y rápidamente se convirtió en un referente del equipo a base de sus goles. Juan Flores anotó 45 goles en Primera División con el Santos y por ello el comentarista Armando Navarro le puso el sobrenombre de Juan Gólez. Juan Flores es uno de los máximos responsables de que el Santos Laguna todavía sigue en Primera División de México, haciendo pareja con el también catracho de Olmo Flores. Los goles de este dúo hizo muy complicado que los rivales se llevaran puntos de Torreón. Juan Flores está en el top 10 de los goleadores históricos del Club Santos Laguna. Su llegada en la de Dolmo al Santos fue incierta, prácticamente nadie sabía de ellos. Tal fue así que en un diario de la región, un periodista escribió en un encabezado, te traje estos flores porque no encontré mejores. Juan Alberto Flores Maradiaga cobró 12 penaltis durante su estadía en el Santos y solo falló uno. Juan Flores salió del Santos en la temporada de 1993. Para ese momento el catracho ya tenía muy dañada a sus rodillas, ya que mucho tiempo fue obligado a jugar lesionado. Y por su gran amor al equipo, nunca le dijo que no. El Santos nombró a Juan Flores guerrero de honor y la designación fue directa, o sea, no pasó por proceso de votación y por lo que un palco del estadio lleva su nombre. El sueño de Juan Flores es dirigir profesionalmente al Santos Laguna, equipo al que levantó de las cenizas con sus goles y provocó que los ojos del fútbol mexicano se fijaran en Torreón, donde el catracho demostró su coraje, su fuerza, sus goles y su punto de honor deportivo. Juan Flores, sin duda, es el catracho más lagunero que existe. Juan Flores en el Santos dejó su huella de los goleadores catrachos. Saúl Rodríguez, sin anestesia. Juan Flores, sin anestesia.